Bueno, Tito, ¿qué sensaciones tenés en este segundo comicio que se va a realizar? Bueno, la verdad que estamos con muchas expectativas porque tanto en las primarias hicimos una muy buena elección superando el piso que se requería y ahora vemos que la izquierda ha crecido con moción electoral y estamos con muchas expectativas. Nuestro objetivo en estas elecciones fue poder ingresar al Parlamento con los invitados por la provincia de Buenos Aires, al Consejo Deliberante, así que estamos viendo que nuestros fiscales nos están informando de que está haciendo una buena performance, así que estamos con muchas expectativas y muy contentos. ¿Estás más entusiasmado, menos que en la elección anterior, más nervioso? No, no, realmente es la misma sensación porque creemos que hemos hecho una buena campaña en el transcurso de estos dos meses o tres que fueron en las dos elecciones, así que hemos llegado con nuestro mensaje, nuestra perspectiva, digamos, a mucha gente y bueno, veremos hoy si esto se traduce en que haya una novedad en estas elecciones, que sea, que la izquierda pueda ingresar al Parlamento y al Consejo Deliberante, así que estamos con expectativas. ¿Cómo sigue tu día después de votar? Bueno, ahora vamos al lugar donde vamos a concentrar la información, en el Centro Cultural de la Segura, así que ahí esperaremos la información de nuestros fiscales y después, bueno, vamos a ir al búnker que estamos haciendo en Capital, el Frente de Izquierda en Capital, para seguir desde ahí todo el desarrollo nacional de las elecciones. ¡Gracias!